Bolívar, Villalobo, Mezquitán, una paloma desnudo Yo soy el cadere ruletero y voy manejando muy feliz Yo voy muy contento con mi chance, yo soy el ruletero feliz Todo el mundo goza de verme llegar porque mi carro luego llegará Y toda mi gente me ve de emoción y cuando yo lloro están de emoción Yo soy el alegre ruletero, yo soy el ruletero feliz El ruletero, yo soy el ruletero feliz Etapa, Villanueva, Guajitos, Colonia El ruletero, yo soy el ruletero feliz Vaya compadre, córrese para atrás Claro, claro Que ahí caben cuatro Hasta cinco Compadre, caben hasta once Caminando por la calle va gritando el muchacho Vendiendo periódicos Caminando por la calle va gritando el muchacho Vendiendo periódicos Caminando, basurando Muy contento va vendiendo sus periódicos Por la mañana, a mediodía Muy contento va vendiendo sus periódicos La prensa, la prensa La prensa, la prensa, al día nuestro diario La extra Y en la revista Y en la revista El vendedor de periódicos 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 Encuentra cadáver A punto de morirse en agonía El vendedor de periódicos 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 Y al volver La casa del artista presente En esta noche A los amigos de Bifosa, saludos verdades A toda la gente de Bifosa La casa del artista Oye, me Diosito santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas Va, la necesito yo Oye, me Diosito santo Tú que eres tan grande y bueno Abre las puertas del cielo Y devuélveme a mamá ¡Ey! ¿Cómo dice, muchachos? Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba ¿Dónde duerme ya? Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba ¿Dónde duerme ya? ¡Jeje! Y porque me voy, me voy Gozando con los blancos ¡Oyelo! ¡Recordando al maestro César Gálvez! ¡Y la India Maya, caballero! Me duele tenerme que marchear Dejando Dejando mi tierra y mi hogar Me voy Me voy esperando a encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy Me voy No sé si volveré No sé qué me espera por allá Les pido a mi Dios no me alcanzar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy Me voy Me voy Me voy No sé si volveré Me voy Me voy Me voy Les pido a Dios volver Y te lo digo yo Y te lo digo yo Porque los champines somos ¡Francos! 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 ¡Francos!